Llegamos a Mantaní Otra de las islas del lado Titicaca Donde vamos a pasar la noche Ahí arriba, no sé si pueden ver a mis fans que me están esperando para saludarme Están con sus letrezas de John, Paul, Ringo y Neal Y es más, hay una que tiene un hijito que quiere que se lo firme, pero no lo voy a firmar A Mantaní Bonito, ¿no? Tengan una vista porque lo próximo que voy a firmar va a ser de arriba Así que rompanse el ojo bien de una vez El muelle, que piedra Así que nos vemos arriba, ¿ya? Chau Me viene a recibir al alcalde ¡Gracias! Chau 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 Chau